El actor que da vida a Ferid en Seirán y Ferid, sueña algún día visitar Perú y convertirse en productor. Hoy en Notinovelas te contamos todo sobre la vida y carrera del gran Mer Ramazan de Mir. Mer Ramazan de Mir nació el 28 de enero de 1998 en un bello pueblo de Sil en Estambul. En una entrevista a Mer reveló que tuvo una infancia bastante alegre y divertida, y esto se debió principalmente a que él creció como el engreído de la casa, ya que es el hermano menor de cinco hermanos y su mamá que es ama de casa siempre lo está cuidando. Desde pequeño Mer tuvo que enfrentar algunas dificultades en su vida, principalmente porque el año en que nació su padre perdió su trabajo, lo que lo obligó a ser comerciante ya que no podía quedarse sin trabajar ni un solo día, pues tenía que mantener a una numerosa familia. Lamentablemente y a pesar de todos los esfuerzos de su padre, la situación económica empeoraba con el paso de los años. Es así que cuando Mer terminó la escuela secundaria y en busca de un mejor futuro, su padre tomó la decisión de mudar a toda la familia a Estambul. Mer recuerda esta experiencia como extraña, debido a que acostumbrarse a una nueva ciudad fue un poco complicado, ya que por un lado estaban las tradiciones y costumbres de su familia, mientras que por el otro se encontraba la comodidad y excentricidad de Estambul. Sin duda, dos mundos diferentes en los que tuvo que aprender a vivir y que le enseñaron a amar completamente a su familia, aceptándolos con sus virtudes y defectos. Es por eso que siempre intenta mantenerlos alejados lo más posible de las pantallas y cámaras de los periodistas turcos, pues no quiere que su vida se vea afectada debido a él. Mer también reveló cómo nació en él el sueño de convertirse en actor. Según sus propias palabras, todo comenzó por querer ayudar a su hermano mayor, quien en ese entonces tenía que presentar la obra de teatro Hamlet para la Universidad de Neasley, donde se encontraba estudiando. Mer recuerda que su hermano le pidió ayuda para dar vida a un personaje secundario, ya que a uno de sus compañeros le había fallado, por lo que no pudo negarse ante la petición. Es ahí que con tan solo 17 años, Mer sostendría en sus manos su primer libreto, dándose cuenta en ese momento que actuar era lo que quería hacer de por vida. Desde entonces, Mer aprovechaba cada oportunidad que tenía para actuar. No le importaba si actuaba solo en un cuarto o si alguien lo estaba observando. Él solo quería practicar y practicar, ya que soñaba algún día llegar a ser como sus ídolos Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Sin duda, una época que Mer recordará con mucho cariño. El tiempo pasaba y los padres de Mer notaban la pasión de su hijo por la actuación. Es por eso que decidieron brindarle todo su apoyo y lo inscribieron al estudio de actuación Michelle E. Daner. Es ahí donde no solo potenciaría sus habilidades actorales, sino también tendría la oportunidad de ser parte de varios castings. Mer recuerda que cada uno de estos castings le provocaban una emoción única, que incluso sigue sintiendo y es más que seguro que sentirá por siempre. Además, agradece bastante a su manager Tumayo Sokur por apoyarlo constantemente en cada nuevo reto en su carrera actoral. Tras varios años de esfuerzo e incluso rechazos, en 2016 Mer lograría pisar por primera vez un set de televisión gracias a la novela turca Hayat Basen Tatlidir. Y aunque solo fue un actor de relleno que nadie notó, Mer se sentía más que feliz, porque poco a poco su sueño de convertirse en un gran actor estaba cada vez más y más cerca. Para 2019, la directora de cine turco Sonia Nasseri Kole encontró en Mer el actor indicado para dar vida al personaje de Icran en su nueva película I Am You. Y fue así que Mer logró debutar como actor con tan solo 20 años. Durante los años siguientes y gracias a su excelente trabajo en la película, la carrera actoral de Mer Ramazán avanzaría a pasos agigantados, ya que logró llamar la atención de muchos otros productores y directores turcos, logrando así ser parte de 5 películas y 8 novelas turcas, siendo las más reconocidas de estas Uçharspriler Adak, Cezin de Ashbarg, Otomán Rizin, Charmaran, Ogretmen, o también conocida como Teacher, novela que por cierto fue la primera con la que Mer apareció en las pantallas televisivas turcas, y con la cual se ganó el cariño del público turco. Sin embargo, todos estamos más que de acuerdo que la novela que lo llevó a la fama mundial, es nada más y nada menos que Seirán y Ferit, Amor o Condena, o conocida a nivel mundial como Yali Chakini, ya que esta novela marcó un punto de inflexión en la carrera de Mer Ramazán Demir. En esta novela, Mer da vida al personaje de Ferit, un joven y engreído heredero, que es obligado a casarse, con el único objetivo de que corrija su liberal vida. Gracias a este papel, Mer Ramazán Demir no solo se ha robado el corazón y admiración de muchos a nivel mundial, sino que además en noviembre del 2022, ganó su primer premio en la categoría a Mejor Actor Revelación del Año, en los octavos premios 61 de oro. Sin duda, Mer Ramazán Demir a sus 25 años ya ha logrado convertirse en uno de los actores turcos más influyentes y reconocidos del mundo, meta que ha logrado conseguir luego de años de esfuerzo y dedicación constante, demostrando así una vez más que los sueños se pueden alcanzar, siempre y cuando trabajes en ello arduamente. En una entrevista, Mer reveló algunos detalles muy íntimos acerca de su vida privada y de su carrera actoral, los cuales te cuento a continuación. Según sus propias palabras, sigue sintiendo nervios antes de actuar, y a pesar de que estudia lo más que puede su libreto, la única forma que encontró para tranquilizarse y concentrarse, es escuchando música antes de cada escena que tiene que rodar. A Mer le emociona bastante dar vida a nuevos personajes, pues no solo significa un nuevo reto para él, sino también le encanta meterse en la piel del personaje y vivir nuevas experiencias. Es por eso que muchas veces toma decisiones basándose solo en el deseo de querer o no algo, y si esta decisión atrae consigo malas consecuencias, él asume toda la responsabilidad hasta el final, y aunque esta característica suya le agrade bastante, muchas veces lo ha llevado a hacer cosas que no quiere, pero al final del día cree que la vida es así de todos modos, todo lo bueno y lo malo están entrelazados. Mer, al ser un actor de la nueva generación, prefiere ser parte de proyectos cinematográficos o de internet, pues siente que en estas plataformas, tanto los actores como los productores y directores, pueden ser más libres en todo sentido, ya que aún la televisión sigue siendo limitada y arcaica. Es por eso que uno de sus mayores sueños a futuro, es tener una vida dedicada a la producción, sueña con escribir sus propias obras, actuar en ellas y por supuesto producirlas, teniendo así total control creativo. Mer ha demostrado no solo tener talento para la actuación, sino también es un excelente cantante y deportista, siendo el tenis de mesa uno de sus deportes favoritos, talento que podemos apreciar en la novela Se Irán y Ferir. Hablando de su vida personal, Mer reveló que en uno de los momentos más difíciles que tuvo que afrontar su vida, fue cuando debido a su trabajo comenzó a vivir solo, ya que recién en ese momento asumió toda la responsabilidad de su propia vida, y entendió que solo él podía cuidarse, quererse y amarse, sintiendo así un renacimiento en su ser, pues descubrió que es una persona muy emotiva, que adora escuchar y que sobre todo le encanta estar vivo. Es por eso que siempre busca vivir nuevas experiencias día a día, por más extraño o raras que estas parezcan, y entre sus planes están viajar a Perú, para pasar tiempo con chamanes y vivir la experiencia de la ayahuasca. Respecto a su vida sentimental anteriormente, Mer ha declarado no creer en el amor, pero eso fue antes de protagonizar Feri de Se Irán, pues en la actualidad se encuentra en una relación amorosa, con su coprotagonista la bella Afra Sarachoglu. Y hasta aquí el video sobre la vida y carrera del gran Merramazán Demir, espero este video te haya gustado, si es así, no olvides compartirlo con todos tus amigos, y suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades, de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este video donde te cuento, quiénes son las parejas en la vida real, de los actores de Se Irán y Ferit, amor o condena. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video, de tu canal Naughty Novelas.